Quiero agradecerle al presidente que es el que nos ha facilitado el helicóptero, ¿no? Si no hubiera sido muy difícil el acceso también aquí. Nosotros tenemos raciones para repartir como gobernación, pero sin ayuda del presidente no estuviéramos seguramente de los próximos días pudiéramos llegar, porque igual pensábamos llegar, pero con apoyo del presidente estamos llegando de repente más rápidamente a muchas comunidades, no solamente Trinidad Cito, donde también es urgente. Entonces, yo sé que parte de las dificultades, compañero, es el agua. Aquí es un poquito alto, no sé si tienen problema de agua. En algunos lugares los pauros se llenaron, no están tomando agua muy contaminada. De todas maneras, aquí al doctor le vamos a entregar, estimado doctor, mil pastillas potabilizadoras de agua, que lo tiene mi ayudante que va a venir en el próximo vuelo. Son pastillas que potabilizan, mejoran, matan los microbios de un litro a tres litros. Ahí indica. Un litro, cuando el agua es bien turbia, digamos, ¿no? Un litro no. Cuando el agua es más o menos clara, hasta tres litros potabilizo. O sea, y en realidad no lo va a dejar clarito, transparente el agua, pero va a matar todos los microbios. Entonces, estamos entregando eso en Pando 110 mil pastillas. Aquí vamos a dar 10 mil, o mil, perdón, mil vamos a dar aquí. Mil pastillas al doctor para que entre la gente les dé, especialmente estos próximos días, que va a ser bastante dificultoso. Si el doctor ve que aquí no hay mucha contaminación, tienen agua buena, hay que llevar a otra comunidad que falta también, ¿no? Comunidades aquí cercanas, que tienen dificultades, usted sabe, doctor. Van a llegar más. Aquí a Gonzalo Moreno le van a entregar estos días 5 mil, 6 mil pastillas. Aquí al municipio de San Lorenzo le van a entregar 10 mil pastillas. Bueno, orden, al CEDE le están entregando, orden nuestra. Pero le estoy entregando ahora mil. Si lo necesitan, lo usa y pide más. Si no lo necesitan, usted verifica, doctor. También estamos trayendo, no solamente el médico, ¿no? Estamos trayendo aquí medicamentos. Medicamentos para enfermedades estomacales, para amígdalas, para el refrio, fiebre, para enfermedades de la piel, ¿no? Todo lo que necesiten, el doctor se va a quedar uno o dos días, lo vamos a sacar a Gonzalo Moreno después. El alcalde está movilizándose, no pudo llegar. Yo estaba en Riberalta, él está en San Lorenzo, en Blancaflor. Él tiene alimentos para ustedes, me pidió que les dé el mensaje. Él tiene alimentos para ustedes, pero entregó a Genechequía, a San Salvador, entregó Sinaí, entregó al otro lado del río Beni, ¿no? Entregamos también nosotros, él también entregó, entregamos juntos muchas cosas. Pero aquí es la única comunidad que no pudo llegar hasta ahora. Así que les pide disculpas, pero cualquier dato va a ser un esfuerzo para estar presente, me decía el alcalde. Entonces, estamos aquí inicialmente, le decía, para asegurarnos que estén bien, que estén con buena salud. Por eso está el médico. Si necesitan, le decía el presidente, algunos que estén gravemente, en el segundo vuelo, cuando volvamos, podemos llevarlo. Ya, las personas enfermas, y si son niños, sus familiares, su padre, su madre, sacarlo a Riberalta. ¿Está bien? Lo vamos a hacer en ese sentido. Ahora, mencionarles que el río, madre de Dios, el río Beni primero ha aumentado, ha aumentado y ha aumentado, no baja. Gracias.